¿Qué tal? Soy la doctora Angelita Delgadillo, soy médica especialista en ginecología y obstetricia, egresada del Centro Médico Nacional de Occidente en la ciudad de Guadalajara, certificada por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. En mi especialidad me dedico al acompañamiento de la mujer en las diferentes etapas de su vida, siempre en un ambiente de empatía y confianza entre mujeres. Algunos de los problemas y procedimientos en los que puedo acompañarla son problemas en sus ciclos menstruales, control de planificación familiar, control del embarazo normal y complicado, algunos procedimientos como ultrasonidos vaginales, del embarazo y 3D, cesáreas, colposcopía, realización de papanicolaos, entre otros. Espero atenderte pronto en la consulta, con mucho gusto. Mi consultorio se encuentra en la Torre Médica Campestre, o también llamada Torre Médica Campestre 1, primer piso, consultorio 107. Gracias por ver el video.